¡Hola! ¡Buenos días! ¿Habes que me he estado grabando? ¡Buenos días! Eh, mirad, y vamos a hablar de de growing plants cosas así. No, vamos a hablar del verbo to grow ¿Y qué pasa con el verbo to grow? Pues mira, ayer estuvimos en la clase hablando de este verbo que en español decimos crecer, ¿no? To grow es crecer pero no se usa como se usa en inglés en algunas situaciones. Por ejemplo, Ana Por ejemplo, cuando to grow plants es cultivar cultivar plantas to grow vegetables cultivar verduras pero no es crecer 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 sería to grow porque para nosotros crece la planta la planta puede crecer the plant can grow pero tú no puedes hacer crecer a la planta o crecer a la planta ¿sí? You can't grow the plant the plant grows itself ¿sí? You can grow or you plant the plant ¿no? Y una pregunta the plant grows itself pero no es un verbo reflexivo crecer No, la planta crece No, la planta crece La planta crece por sí misma ¿no? Si le echas agua claro Claro, claro También existe el verbo en reflexivo crecerse que es se usa cuando hay una situación o hay un contexto en el que tú te te sientes superior o te crees mejor ¿no? Y es como te creces, ¿no? ¿Sí? ¿Tenés de acuerdo? Sí, sí También por ejemplo te enfrentas a una situación en la que tú normalmente serías una persona tímida o una persona pero es una situación tan fuera de que requiere que tú te crezcas para enfrentarte a esa situación Sí ¿no? Sí Eso es Sí Vale Pues muy bien Muchas gracias A ti A ti Hasta luego ¡Suscríbete al canal!